Buenas tardes, buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento del que esté viendo este video Estoy acá en el rincón, me mandaron al rincón Hace un tiempo, que seguramente lo voy a dejar por acá en alguna tarjetita Había hecho un video de cómo encender una luz en Unity Era un video muy largo y encima de que era muy largo, estaba mal explicado Además, solamente podía encender la luz básicamente, en ese video enseñaba cómo encender la luz Así que, hoy voy a mostrarles cómo encender y apagar una luz Y en aquel momento, es muy raro realmente, porque en aquel momento lo que hacía yo era activar y desactivar un componente, un GameObject Lo cual, a día de hoy, yo lo veo y lo pienso que eso estaba mal básicamente Porque incluso yo le digo, lo que yo mostraba era cómo encender la luz Pero después no se podía apagar Bien, por lo cual, ahora vamos a ver cómo hacerlo lo mismo Pero primero que nada, hacerlo bien Y además encender y apagar la luz Bien, aquí lo que tenemos es una luz del tipo direccional Que es una luz de relleno básicamente O sea, esta luz es para que no... La luz direccional es para que no esté totalmente oscura Porque si apagamos acá, ven, estaría totalmente oscura, básicamente Bien, o muy oscura Y aquí tenemos una luz de punto que en este caso vamos, que es la que vamos a aprender a apagar Lo que particularmente, lo que voy a mostrarles hoy es, es como encender la luz Bien, en vez de activar y desactivar el Point Light, que sería el objeto Vamos a utilizar dentro del objeto, vamos a ir a modificar el modelo, el Set Active O sea, la activación del componente luz ¿Ven? Esto es lo que vamos a hacer básicamente Bien Yo hice acá un script con varias opciones básicamente Vamos a ir viendo... En principio vamos a ver lo que es el switch Esto es el switch Esto es lo que vamos a hacer para encender la luz Este es otro detalle La vez que yo, la vez anterior que había hecho, era bastante más complicado El sistema para encender la luz Esto realmente es bastante simple Bien Acá teníamos un componente que se llama Public Light Luz Le puse luz por ponerle luz Bien Acá lo que tenemos que hacer es Tendríamos que hacer es asignarle En este caso, asignar A nosotros vamos a hacer activación Asignar la luz que se va a encender básicamente Bien Vamos a ver Acá tenemos Acá lo que tenemos Bien En Awake no se hace nada O sea, Awake no se hace nada Y aquí lo que tenemos es Ya mismo la parte de activación Bien Aquí lo que tenemos es luz switch Y acá tenemos que El ¿Ven? Como esto Ya le digo Esto es un componente público del tipo luz Básicamente Del tipo light Bien Lo que yo estoy buscando en este caso Es dentro de De un GameObject Voy a buscar Que si tiene un componente Que se llama Un componente del tipo light Bien Y lo que yo voy a hacer es modificar La opción de Enable De ese De ese componente Básicamente Enable podría ser Verdadero o falso Es un booleano Básicamente Bien Como una luz Una luz básicamente es un booleano Está prendida o está apagada No es la luz de No existe la luz de No existe la luz de Rodinger Que está encendida y apagada Las dos veces al mismo tiempo No Está agua encendida o está apagada Es un booleano Bien Entonces yo lo que hago particularmente Es en este caso Con este signo de acá Que es un signo de De interrogación Lo que hago es Negar Básicamente Bien Este Este Signo de acá Que es el signo de interrogación Lo único Lo que hace es Negar El estado actual Bien O sea que si la luz está prendida O sea si el componente de nable De De light Que en este caso Nosotros le pusimos que llama luz Si el componente de nable De luz Es verdadero Se va a negar Y va a estar falso Y si es falso Se va a negar Y va a estar Está verdadero Entonces lo que yo estoy haciendo En este caso es Estoy prendiendo O apagando la luz Si está prendida Se va a apagar Si está apagada Se va a prender Bien Después La parte de la forma de activarlo Vamos a ver Dos Vamos a ver tres formas Posibles de activarla Una La más sencilla Sería Asignándoselo un botón En el UI Bien Y eso lo vamos a ver ahora Acá Vamos a ver acá Acá yo tengo un botón En este caso Dentro del botón Y está asignado Este Ven Está asignado acá Y yo acá En el botón En el script de luz Tengo asignado En este caso El Pond Light Basivamente Ven Pond Light Que es Como en este caso Está apagado Yo tengo acá el botón Asigno el script Acá Al botón Realmente lo que vamos a hacer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a remover el componente Y lo vamos a asignar Por ejemplo En el cubo Bien Porque Realmente Otra de las opciones Que vamos a ver Es colisionando con el cubo Entonces vamos a poner acá El componente luz 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 Y acá ahora tengo que asignarle En este caso La luz Bien En este caso El Point Light Ven que va a tomar Del Point Light Va Yo por ejemplo Yo le cambio Acá le pongo Luz Para que vean Yo en este caso En El componente luz Voy a tomar El componente light Básicamente Lo que yo preciso Es el componente light Del Game No Object Que se llama luz Bien Entonces Ahora Veniríamos acá el botón Y yo acá ahora en el botón Lo que voy a hacer Es Voy a asignarle El cubo Al botón Y después dentro del cubo Voy a buscar En este caso Voy a buscar Voy a buscar luz Bien Y acá tengo Bullionable Donde estaría Luz switch Acá tengo luz switch Bien Entonces Como vean En este caso Esto es un boleano Básicamente A diferencia Este por ejemplo Yo aquí tengo Game No Object En este caso Yo tengo Z-Tactic Que es un boleano Que yo puedo elegir Una u otra Bien Yo puedo elegir Activar o desactivar Un componente Bien Pero como esto es de aquí Esto es un boleano O sea Como esto Mira lo conoce De forma dinámica Lo conoce como un boleano Yo lo que voy a hacer Es básicamente Es activar Y desactivar la luz Bien Te das abrazo robótico Yo preciso Animator Animators Bullionable Bien Ahora vamos a guardar esto Y vamos a ver Vamos a verlo en funcionamiento Básicamente Yo toco acá el botón Ven Ya está Acabo de prender la luz Lo toco nuevo Y se apaga Bien Y ahora vamos a ver Otra de las formas Por eso es que particularmente Lo asignamos al botón Al cubo Que otra de las formas Sería esta Otra forma sería Que cuando nosotros Colisionamos Bien Entramos en el trigger Del componente Boom OnTriggerEnter Bien Esto es una función Que viene por defecto En Unity Bien Yo tengo Estoy buscando Preciso un colíder Al que yo le voy a llamar Otter Bien Entonces ahora recordemos Que ahora Otter Es un colíder Acá yo lo estoy diciendo Es un componente Le estoy dando un nombre A un componente Bien Entonces ahora Este colíder Que se llama Otter Lo que yo busco es Comparo Esto de aquí Esto de aquí Es un signo de comparación Si El O sea Perdón El tag El tag De Otter En este caso Tag.otter Otter.tag Si es player Si es player Esto quiere decir If Si es player Voy a hacer Voy a Activar La opción de Loose switch Básicamente Eso es lo que vamos a hacer ahora Bien Ahora También podríamos Podríamos hacer que En lugar de Sea cuando colisiona automáticamente Sería que Si yo colisiono Y además toco un botón Se active Bien Esto particularmente Sería por ejemplo Si yo quisiera Ahora nosotros vamos a ver Es que Lo vamos a hacer Lo vamos a ver cuando Por ejemplo Si entramos a un sector Bien Si entramos a una Una luz automática Bien Que tú entres En un sector De una casa Cuando entres En un determinado lugar La luz se prende a sola Eso es una luz automática Ahora Si nosotros creemos Que Cuando nosotros llegamos A un determinado lugar A un panel Por ejemplo O a una pared Y hay un botoncito Bien Hay un botón Nosotros tocando Tocando Una tecla Bien Tocando una tecla Se activaría Ese Se activaría Esa Esa luz Básicamente Bien Esto sería Para eso sería esto O en este caso También podríamos hacerlo Directamente en el laptop Si lo hacemos en el update Que sería esto de aquí Esto lo haríamos En cualquier momento Bien Yo en cualquier momento Estando Podríamos Por ejemplo Poner Usar para la linterna Yo estoy buscando Más o menos Una funcionalidad Si yo tuviera Una linterna A la mano Bien Y esa linterna No tuviera Este componente Bien Yo tocaría Le asignaría Un botón Y yo Tocando un botón Encendería la linterna Bien Entonces ahora Vamos a ver Vamos a ver Cómo funciona En este caso Cómo funciona En esto Cómo funciona En base a la colisión Yo acá tengo Un first person control Básicamente Que vamos a Caminar Vamos a chocar Con el cubo El cubo En este caso Como yo Lo que hice Fue On trigger Enter El El cubo Tiene que Ser trigger Básicamente Bien Yo tengo que venir Acá al box collider Y lo tengo que Barcar como trigger Bien Imagínense Que esto realmente Al ser trigger En realidad Va a ser Cuando yo entre Un área O cuando yo Colisione Con un Con un cubo Pero el cubo Va a estar Transparente Por ejemplo ¿No? Acá por una cuestión Lógica De que yo tengo Que ver Cuando colisiono Bien Lo vamos a ver O sea Vamos a ver Que el mesh render Está activo Pero realmente La idea es que Sea un collider Transparente O sea Un collider Invisible No transparente Invisible Básicamente Bien Ahora yo me muevo Para acá A ver si puedo Si me deja No, no probé Bien Estoy teniendo Un problema acá ¿Está grabando? Si Bien Bien Se me pasó Por alto Esto de 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 probar Si el Si el Si el Free Person Control Funcionaba Aparentemente No funciona Mi Free Person Control No funciona No, no funciona Pero bueno Ya le digo La gracia de usar Un First Person Control En este caso Un personaje Es que cuando yo Toque Cuando colisione Con este Con el trigger Del Box Collider Bien La luz Se activaría Básicamente En este caso Y si no La otra forma Ya le iba La tercera forma Que también Podríamos hacerlo Es simplemente Tocando un botón En este caso Yo les mostré Lo que digo Fue Tres formas De hacer lo mismo Una sería A través de un botón Que para que Se pueda hacer Desde un botón Yo tengo que Tienes que estar Como público La otra sería Tocando Una tecla Básicamente De control O del O del Usando un input Básicamente Y la otra forma Sería Con una colisión En base a una colisión En este caso En base a un trigger Bien Y bueno Esto sería todo En principio Ahora si nos vemos En la próxima Hasta luego Hasta luego